¡Hola chicas y chicos! Espero estén teniendo un súper día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y hoy como pueden ver en el título y en mis ojos le tocó el turno al color azul. Y les traigo la reseña y demo de esta paleta que es la Sapphire Obsessions de Huda Beauty. Ya es como una miniserie en este canal porque hice la reseña de la Emerald que es la verde, la morada que se llama Amethyst y les voy a dejar los links abajo de esos videos por si no lo vieron. Pero hoy es el día de la Sapphire. Creo que no tengo que decirles mucho de su historia de color. Es completamente monocromática aunque también tiene este pop de color amarillito que creo que le da mucho sabor. Contiene 9 tonos los cuales son 4 mates, 4 metálicos y este plateado me parece un poquito más cremoso como más texturizado. Primero pasaremos con los swatches, después con el tutorial y por último les daré mis opiniones sobre si la recomiendo o no. Espero les guste el video y comencemos. Estos son los swatches, solo que voy a construir este como amarillito porque siento que no se alcanza a ver muy bien. Y de swatches vamos muy bien. Creo que es la que mejor ha hecho swatch hablando de la verde que es la Emerald y la Amethyst que es la morada. En esta siento un poquito más cremositos y pigmentados los mates. Y la verdad es que es la primera y única paleta que yo tengo así completamente azul. Por eso no les puedo hacer una comparación así precisamente con otra paleta, pero les puedo mostrar paletas que tengo que a lo mejor ustedes también tienen que tienen colores parecidos. Por ejemplo, esta que es la Mar de Colourpop, que precisamente se basa en tonos azules, pero en realidad nada más tiene dos que son estos dos. También su hermanita la Electric Obsessions tiene aquí dos colores. Este es más verde, pero este sí, sí, me recuerda a este metálico de la Sapphire. Igual la Festival de BH Cosmetics que aquí contiene tres tonos. Y la de Jaclyn Hill para Morphe, aquí también tiene tonos parecidos en la esquina. Y en sí muchas, porque este verano estuvo muy de moda el hacer una paleta cálida con pop de color azul. Entonces, lo que más aprecio yo de esta paleta es lo consistente que es. Como tiene tonalidades azules en todo su esplendor, tanto como mates, metálicas. Y este color como amarillo, no sé cómo llamarle, es como un amarillo verdoso, que aunque sí intimida, siento que va muy bien y hace mucho sentido. Lo mismo que este metálico medio como de glitter plateado. Basta de tanto bla bla, la verdad es que siento que he estado evadiendo este momento, pero ni modo, voy a comenzar con este tonito que es el que les digo que es como un amarillo verdoso con una brochita de difuminar, es la K17 de cara. Si mis brochas están manchadas de rosa es porque ayer hice la reseña de la Nude de Huda, que si no la vieron se los dejo aquí, ya no me acuerdo en qué lado, pero también aquí como video sugerido y en la cajita de información. Y las limpie nada más con la esponjita, pero como no las he lavado de ayer a hoy, están manchaditas de rosa. Pero al menos no me van a dejar color rosa porque sí las limpie así, aunque sí necesito lavarlas para que se les quite ese color que les dejó. Y la verdad es que esperaba más este color, siento que lo tengo que estar construyendo y construyendo y regresar y regresar y regresar para que más o menos lo pueda ver ahí. A ver, lo voy a intentar con esta brocha que es igual de difuminar pero más cerradita. Esta es la E38 de Sigma. Y sí, siento que con esta brocha me deja un poquito más de pigmento, pero aún así se tiene que estar construyendo mucho, mucho. Y ahora con esta misma brocha voy a ir al tono azul cielo mate que tenemos. Lo voy a estar llevando más abajito, pero igual que me sirva como tono de transición. Y este sí, a diferencia del otro, vean, con una pasadita ya me dejó mucho color. Y voy a ir con una brocha de gotita, esta es la E45 de Sigma. De igual forma les voy a dejar todos los links a los productos y brochas usados en la cajita de información. Y voy a retocar este amarillito de arriba. Y ahora sí, vamos a intensificar mucho más esto con el tono mate más oscuro de esta paleta. Y la misma fórmula, cero polvosas, igual que las otras chiquitas que habíamos probado. Y esta la voy a colocar alrededor de la cuenca. Igual, muy muy pigmentado este tono. Pero no les voy a mentir, lo esperaba más oscuro. Porque aquí se ve un azul muy profundo, casi, bueno, cercano así a los tonos negros. Y aquí se ve un azul marino, así, más o menos como este. Y voy a estar difuminando los bordecitos. Y sí, aunque este tono resultó ser más claro de lo que lo imaginé, no hay nada que reprocharle ni en cómo se aplica, ni pigmentación, ni cómo se difumina, ni nada. Y ahora voy a proceder a cortar la cuenca con este corrector de Tarte. Y voy a estar usando esta brochita de Sigma, es la E62. Y lo voy a cortar por todo el párpado, como en un medio círculo. Y ahora lo relleno y perfecciono ese cut gris que me quedó muy chueco. Y con una brochita más pequeña, esta es la E47 de Sigma, voy a retocar por las orillitas el cut gris. Y si me dejan hacer un poquito de trampa, solo voy a tomar una sombra color hueso de otra paleta. Porque la paleta Sapphire no contiene ninguna sombra así blanquita y mate. Pero este tipo de sombras la tenemos por todos lados. O si no, podemos usar polvo traslúcido también. Y ese lo voy a colocar aquí al principio, que en realidad, más que nada, nada más va a sellar el corrector. Y ahora sí, voy a ir al tonito amarillo y lo voy a poner enseguida de donde puse la sombra blanca. Y sí, este tono la verdad no se me hace bueno. Siento que, como les decía, hay que construirlo mucho. Entonces lo voy a poner a golpecitos. Voy a ver si con el dedo logro un poquito más de color. Y un poquito más sí, pero sí, ya después de varias pasadas, como que ya voy obteniendo el color que busco. Y ahora voy con el siguiente azul y lo coloco enseguida del amarillito. Este sí, a diferencia del amarillo. Y también es clarito, deja muchísimo color desde la primer pasada. ¿Saben qué? Siento que coloqué muy atrás el amarillo, entonces lo voy a colocar más adelante, dejando muy poquito de la sombra blanca. Sí, ahí creo que está un poquito más marcado el degradado. Y voy a tomar el mismo tono azul oscuro, entre comillas, para colocarlo en la esquinita que me quedó sin color. Y saben qué? Disculpen que este cambie, cambie, pero me gusta más cómo se ve el amarillo desde adelante. Y eso es lo que voy a hacer, lo voy a tapar. Esa es la realidad de cuando pruebas una paleta. No sabes bien cómo te va a funcionar, así que le vas cambiando al maquillaje. Y de igual forma retoco el azul de en medio. Y voy a ir a este mismo azulito clarito mate para ponerlo por debajo. Y en toda la línea de abajo voy a estar poniendo un tono metálico, pero no sé ni cuál. Creo que va a ser este. Si siento que se ve muy feo, lo voy a borrar. Y entonces lo coloco con una brochita planita. Creo que no se ve nada mal. Aunque en cámara no se ve tan metálico, entonces voy a tomar un poquito del que es casi un glitter. Y lo voy a poner en la parte de enfrente. Y sí, ilumina un poquito ahí. Y ya han quedado las sombras, entonces denme un segundo para terminar el maquillaje. Ya estoy de vuelta, chicas y chicos. Y déjenme decirles que con pestañas, un poquito de delineado, también me delineé la línea del agua de color blanco. Este look ha tomado muchísima forma. Les recomiendo que cuando usen así, estos colores tan atrevidos también vayan un poco más atrevidas con las pestañas postizas o el delineado para balancear un poquito más el look. Igual me puse un labial nude como para no competir, no agregar más drama a todo el drama que tenemos en los ojos. Y estoy muy contenta con el resultado. Ustedes me han dejado comentarios así, preguntas de que si yo me animo a salir a la calle con los maquillajes que hago aquí en el canal. O si nada más los hago, grabo el video y después me lavo la cara. Y la verdad es que no. Yo salgo a todos lados con este tipo de maquillajes. Disfruto muchísimo. Bueno, este tipo ya es como mucho decir, pero sí me animaría a salir ahorita en la tarde. De hecho, ahorita tengo que pasear a Tommy. Ven Tommy. Que por cierto, aquí está el gordito. Hacía mucho que no salía en un video y está desesperado porque lo saque. Y bueno, no nada más eso, sino a cualquier lugar que tenga que ir. Hasta el gimnasio me he ido con este tipo de maquillajes. Sí me gusta quitarme el maquillaje del rostro, pero a veces me dejo el maquillaje de ojos por las prisas. Y no pasa nada. No hay que tener vergüenza de usar maquillaje. Eso es lo que yo opino. Cuéntenme en los comentarios si ustedes se atreverían a salir con este tipo de looks y para qué ocasiones lo utilizarían. Y bueno, ya hablando de las conclusiones finales de la paleta, me pareció muy consistente con las otras... Bueno, con la morada, porque la verde sí me quedó a deber en pigmentación. Fue la que más trabajo me dio, se puede decir. Pero esta, súper buena, a excepción, como les había comentado, de este tono amarillito, del cual yo esperaba que fuera más pigmentado, más cremosito. Y en realidad, no es que sea una mala sombra, como ven, la pudimos hacer trabajar y es una de las protagonistas de este look. Pero sí esperaba un poquito más de ella. Lo mismo que este tono mate, yo lo esperaba que fuera más oscuro, pero resultó ser muy vibrante. No es algo malo, pero para ser honesta, yo creo que no me atrevería a hacerme muchos maquillajes con esta paleta nada más. Siento que necesitaría unos poquitos más de cafés, no sé, colores más usables para poder hacer looks con los que me sienta más cómoda. Aún así, me parece una excelente paleta, en mi opinión, para acompañarla con más. Pero si tú te atreves, te gustan muchísimo los azules, creo que viene genial. Tiene un precio de $27, la pueden conseguir en Sephora, en la página de Huda Beauty y con revendedores en México. El que yo les he recomendado, delirio-accessories en Instagram, ellos sé que la tienen en existencia. Les voy a dejar el link abajo. Y en sí, es una paleta intimidante, pero creo que es un buen complemento si queremos empezar a trabajar con los azules y queremos tener todas esas tonalidades en un mismo lugar. Si ustedes la compran, estoy segura que no los desilusionaría en cuanto a calidad, salvo este tono que sí necesita un poquito más de trabajo. Espero les haya gustado el video, chicas y chicos. Sé que varios de ustedes tienen esta paleta, así es que me encantaría, si ya la han probado, dejaran su experiencia en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Denle a like si les gustó el video. No olviden suscribirse al canal antes de irse. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.